Soy de Venezuela, nací en Caracas, en la Parroquia de La Vega. Actualmente estoy en Panamá, pero me voy a ir a Nueva York. Allá puedo desarrollar mis habilidades deportivas y de esta manera ayudar a mi familia. Me gusta entrenar en la selva. Mi coach, el Sensei José Guerrero, está en Nueva York. Aquí en Panamá entreno en ocasiones sola, pero muchas veces pido apoyo de mis amigos y mis amigas para prepararme para las próximas peleas de Karate Combat. El Karate me ha enseñado disciplina y muchos valores. En un momento tuve una mala experiencia de un ataque de arma. Gracias al Karate pude tener autocontrol y cuidar mi integridad. El Karate está en mis venas. Crecí en una escuela de Karate. Toda mi familia, mi mamá, mi papá, fue mi entrenador natural. Mi hermano fue mi fan número uno. Él siempre me apoyaba en las buenas y en las malas. En varias ocasiones cuando pequeño le di clases y con su esfuerzo y con su dedicación tuvo su cinturón negro. Mi hermano luego se enfermó. Él tenía 12 años y yo 21. Le dio leucemia linfoblástica y tuve que pedir apoyo al presidente de Venezuela. Hicimos un trasplante de médula en Italia, pero me lamenta mucho decir que un año después mi hermano falleció. Él es mi ángel, es mi inspiración. Él luchó y batalló como un guerrero. Yo también voy a luchar como él. Y por eso me llamo la guerrera. Me gusta ayudar a la gente y ponerlos en forma y enseñarles lo que yo aprendí. Actualmente doy clases a mis estudiantes por clases online de Karate y de funcional. Puedo lograr lo que me propongo, pero no dejando de ser femenina y al final siendo victoriosa. Ser una persona agresiva, pero a la vez enfocada. Me gusta entrenar con personas que les guste mejorar. Y para mí es un desafío, sea hombre o mujer. Siempre estoy dispuesta para aprender. En mi primera pelea de Karate Combat, físicamente estaba preparada, pero peleé con mucha emoción. Ya corregí ese error y ahora estoy preparada para todo. Nació una guerrera. Soy la guerrera.